Si no viste la serie, no deberías ver este video porque te voy a hablar de todos los looks y te voy a decir más o menos cuándo fue ¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a mi canal Esto es Modo Maya, yo soy Maya para los que no me conocen y si es la primera vez que estás aquí, no olvides suscribirte y regalarme muchas, muchas manitos arriba también activa la campanita para que te avise cada vez que yo suba un video nuevo ¡Chicos! Hoy, como leyeron en el título, vamos a estar desjuezando la serie de Emily en París Esto creo que va a ser lo nuevo para el 2022, ¿ok? Así que si te gusta, regálame un like y comenta aquí abajito Y para ponernos manos a la obra, vamos a comenzar Ustedes saben y si no saben, les digo, yo soy amante a las series pero Emily en París es algo particular porque hay demasiados outfits en la serie Yo les pregunté por mi Instagram, que si no me siguen vayan a seguirme que así querían que hiciéramos un video reaccionando a los looks Les voy a decir cuáles fueron mis favoritos, cuáles no tanto qué me parece la serie, ¿verdad? O sea, les voy a contar de todo un poquito Así que vamos a comenzar desde ya a hablar de los outfits, Maya Por favor, cállate y vamos a darle Mire, hice la tarea, o sea, ya yo había visto la serie pero para hacer este video tuve que volverla a ver y contar cada uno de los outfits Yo conté, miren, o sea, hice una lista acá O sea, me fajé demasiado, mis amores Y en total conté 35 outfits dejando por fuera las pijamas la ropa de entrenar cuando ella sale a trotar y el traje de baño que fue el que usó en San Tropez Yo estoy contando con los que ella salía cuando iba a la oficina y todo eso, ¿ok? No les voy a mostrar todos porque imagínate el video sería infinito El verde El verde fue un color que se usó muchísimo El rojo también y el morado O sea, fueron como la paleta de colores que más usaron ahí Y quiero hablarles es de esta foto en particular que sale las tres Entonces vamos a hablar de los tres outfits Mire, la sobrecamisa que ella tiene no es un blazer ni un sobre todo Es de Kelly Green Un polo de punto en el que predomina el fucsio y una falda en dos tonos distintos de verde Y si se fijan, son como cuadritos sobre cuadritos con cuadritos Yo sé que hay muchas críticas Hay gente que no les gusta la serie para nada Hay gente que odia sus outfits Yo todavía no les voy a decir si yo los amo o los odio Pero, o sea, esta serie tiene demasiada controversia También por eso quería hacer este video Y un cinturón con hebilla dorada cierra el outfit A mí me encantó este outfit, ¿ok? Este Y Camille, una chaqueta bicolor de Balmain Y Silvi, lo que más le sobresale es el bolso de Valentino que es de Tachuela, que es espectacular Y también me gusta mucho, sobre todo, que no sé de dónde es Que es como púrpura La chaqueta de Camille Es uno de mis outfits favoritos también Creo que aquí no sé cuál elegir Porque a mí me gustan de verdad los dos colores O sea, me gusta mucho el verde Pero también me gusta más lo sobrio, que es blanco con negro O sea, déjame en los comentarios qué te parece a ti Este outfit es súper controversial, ¿no? Porque está como muy cargado O sea, tiene una boina amarilla Tiene un vestido negro Son como unos carritos Como unos caballos O sea, el diseño del vestido no sé qué es Y tiene una chaqueta de cuadros también encima Con verde, amarillo Más unos guantes Más el bolso Prada amarillo O sea, es como que ¿Qué? Es como que too much O sea, no estoy entendiendo nada En la serie también nos hizo ver Que para el 2022 vienen muchos guantes ¿A ustedes les gusta esa moda de los guantes? Para mí esos guantes son cuando yo voy a entrenar No les voy a mentir Siento que no es algo que yo me pondría Usaría unos guantes más bonitos Si me gusta usar guantes No lo veo adecuado para la serie en el momento Porque también estaban en verano Entonces esa, poner guantes ¿Quién quiere ponerse guantes en verano? Entonces es como que ¡Ah! No entendí Acá tenemos otro look bajo la lluvia Lo que me gustó de este outfit Ya les voy a decir qué es La chaqueta vintage Es de Hermes El vestido de naranja Es de Self Portrait Lo que más me gustó de ese look Antes de que se mojaron bajo la lluvia Es que ese día usó unas flats Que fue como que ¡Oh my God! Gracias a Dios le pusieron unos zapaticos Porque esa muchacha caminó Todo el capítulo O sea, fue para el mercado Vino para acá Vino para allá Entonces como que Le da un poco de sentido a la serie Porque yo sé que muchas personas critican Que no le ponen sneakers Y ahorita es una moda súper marcada Hemos visto a casi que todas las top models Kendall Jenner Hallie Bieber Ahí está Bella Hadid Todas están usando sneakers Porque obviamente Para tú montarte en una pasarela Si te pones tacones Pero no en tu día a día Entonces una de las cosas Que más critican a Emily en Paris Es que no le ponen sneakers O sea, no le hacen estos outfits Con sneakers Que de verdad No entiendo mucho Y esto lo quiero decir Acá de el outfit Que la única vez que le vi unos sneakers Fue cuando fue a hablar con Camille En la iglesia esta Donde aquella le estaba contando las penas Y fue porque obviamente Ella se despertó Porque ella fue en tacones A la fiesta Y luego de esa fiesta Se fue al restaurante También en tacones Y entonces ella después Se puso estos sneakers Que les estoy dejando Y fue el único momento Que se los vi Entonces ahí sí Como que la serie Me baja un poquito Aunque yo me doy cuenta De eso es después Cuando estoy haciendo esto Para ustedes Pero en el momento De ver la serie Como me la consumo tanto Y me gusta tanto No le presto atención Pero después Es como que Sí, eso está aquí como Mal y muy raro O sea ¿Quién se va a vestir así Todos los días? O sea, los pies Mi amor, tú sabes Tú eres mujer Tú me entiendes No dan No dan Yo vivo en sneakers O sea Todos mis outfits De este año Fueron en sneakers Creo que nunca me puse tacones Casi nunca Ok, ahora vamos con Este particular outfit Que es dos colores Súper fuertes Que me gustó mucho La combinación No sé si ustedes Están de acuerdo conmigo O no Pero esto lo vamos a ver También el 20 22 Ponerte rosa abajo Y rojo arriba O al revés Rojo arriba Y rosa abajo A mí me gustó mucho La combinación Este fue el día Como que hacía más calor ahí Igual le pusieron Una manga larga Es como que Mi amor O sea Ajá La jarepa La jarepa La falda es de Balmain Y el bolso De Marc Cross Pero quiero que me digan Si les gustó o no Ese outfit Me gusta No les voy a decir que no Pero bueno Ahí la vemos también Con sus tacas Taca 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 Paya Quiero hablarles de Este look Para ir a la oficina O para un almuerzo Me encantó Es uno de mis looks favoritos De verdad Este Que les estoy dejando A continuación Díganme que no Es bellísimo La falda de cuadro Es de Miu Miu Un cinturón de Valentino El chaleco tipo traje Es de Sara O sea Que está a nuestro alcance Mi amor Barato Hay cositas de Sara Que se parecen mucho A los looks Que ella usa Así que Estén pilas por ahí Y también aprovechen Que Sara tiene descuento Y para mí El detalle De el collar de perlas Es wow O sea De verdad que No, no, no Esto es espectacular Otro outfit Que me encanta Que también es súper De verano Es cuando ellas Tres están En San Tropez No estoy por orden De outfits Sino como que Los que más me gustan Después al final Les voy a hablar De más outfits O sea El videito está como Cargado de muchísimos outfits Ya les dije Mindy No me gusta mucho No sé Como que la pone muy colorida Pero el de Camille Es uno también De mis favoritos No sé si quisieran Que hiciera un video Hablándole solo De los looks de Camille Si quieren eso Regálame el like Y déjalo en los comentarios Que también compártelo Para ellos saber Que les gusta Este tipo de videos Les voy a hablar Del blazer de Camille Es Valentino Y es oversized Ustedes saben que Amo Amo Demasiado Esa moda Yo me voy más Como al estilo de Camille Acá Emily tiene este vestido Que también Es el vestido del poster De promoción De la serie Y tiene unas tacas gigantes O sea Esa mujer Mi amor No se baja de ahí Lily Collins Es pequeña Ella de verdad Es como pequeña Es menudita Es toda delgada Entonces yo me imagino Que también por eso Es que siempre la suben El vestido Les voy a decir Si me gusta Me gusta mucho Es un vestido Que yo me pondría 100% de verano Demasiado lindo Otro look amarillo Otro look amarillo Que nos da vitalidad Mi amor Esto es ahí Dando Dando tendencia El bolso Es Dolce & Gabbana Tiene unas Botas Moradas O sea A mí me gustan Los looks de ella Porque ella como que Mezcla todos los colores Y no es como que Ay esto no me combina No Sino que ella lo usa Y ya Y eso a mí me encanta Porque yo soy medio así también Entonces creo que Es depende O sea Cada quien tiene su estilo Este es el estilo de Emily ¿Verdad? Lily Collins no se viste así Entonces esto es como Lo que la identifica ella Y a mí sí me gusta mucho No me molesta De verdad Para nada También el top de cuadros Es de Sara Así que ya saben Sara mi amor Aquí les estoy dando Dato 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 A este look le puedo dar Como 9 de 10 Porque tiene todo mi amor Tiene cuadritos Tiene como rayas Abajo la falda Más unas botas Que son moradas Más amarillo O sea Es como que Too much Pero Se ve bien A ella le queda bien Les voy a hablar rapidito De varios Atuendos Que ella usó En la noche ¿Verdad? Primero tenemos El vestido de lentejuelas Que ella usó Para ir Al bar A ver a Mindy cantar ¿Verdad? Ella tenía como Un vestido de lentejuelas Con una manga acá Y tenía un moño Súper grande Ahí Ese vestido Me gustó Pero no me encantó Me encantó De verdad Fue como un vestido Muy Como muy simple Pero lo que sí me gustó Fue el sobre todo Que se puso después Este vestido negro de Camille Ya se los hemos visto También A Hallie Bieber Y a Olivia Rodrigo ¿Qué les parece? Ahí les estoy dejando Me gusta mucho Mi amor Porque ajá Se ven así Estas pechulitas Ahí Me encanta No sé De quién es el vestido Pero les voy a dejar Aquí si conseguí El diseñador Para que ustedes Cerran También tenemos El vestido que usó En la inauguración Del restaurante Que también es un vestido Muy bonito Es de Basilis Soylias No sé si se pronuncia así Tiene la espalda Descubierta Tiene la cintura Bien marcadita Ese me gustó bastante También usó un moño Y siento que le quedó bien Este vestido Que fue ya casi que Al final De la serie En el desfile El único desfile Que hubo en esta temporada El vestido rojo Es de la colección De Jan Batista Bali Y H&M O sea Espectacular Me encantó Porque era Corto adelante Y largo atrás Me encantaba Aquí que tuviera Así como unas Este Como hombreras ¿Saben? Así como flecos Porque Acuérdense que Como les dije Emily es Súper finita Y esas cosas así Se le ven bien Una persona Que es muy grande No se pongan Estas cosas Porque para mi gusto No se ve bien Porque se ven así Como demasiado grandes Pero a ella Le quedó Espectacular También tenemos Este look De corazones Que ella usó Como saben Es el look así De los años Sopo 200 Para allá El peinado Pero es como Too much ¿No? También cuando se puso Encima El abrigo Era como que Oh my God No entiendo Mi amor No te estás Ahogando De verdad Ese sí Como que ese look No me convenció Tanto O sea A ella le queda bien Pero no sé Otro look que me gustó Pero no sé Si yo me pondría Es el que ella usó El día de su cumpleaños Que tenía ese lazo gigante Como ustedes están viendo O sea Súper grande Pero Se le veía bien Todo lo que pasó Mi amor Ella ahí Con un lazo Ella es su regalo Ella misma Yo me regalo Yo Porque Porque sí Porque soy Emily en Paris Yo a esa sí La haría como 5 de 10 No sé No me convence ¿Qué me dicen ustedes? ¿Les gusta o no? Acá tenemos otro Outfit Súper Hollywoodense Mi amor Así súper Tastas Que es cuando ella llega A San Tropez Porque primero la vemos Con ese vestidito Que parecía normal Pero cuando ella se baja Del tren Que se pone el abrigo Que se ponen los lentes Que se pone la pañaleta Es como un Outfit De muerte lenta O sea Es wow 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 O sea Así mi amor Cualquiera llega San Tropez Pero ya después Uno se baja De las tacas No vengas tú Las gafas son de Valentino Los zapatos Son de Vivian Westwood Y también tenía guantes Los guantes Son de Maison Fabré No sé De dónde Es el abrigo Pero ese es uno De los abrigos Que más me gustaron También tenemos Este look Que es cuando ella Se rocía la champaña En San Tropez Aquí se me gustaba Bastante Porque la veo relajada La veo como en la playa Un vestidito Pero bueno Las tacas Mi amor No, no, no O sea aparte Las tacas en piedra Eso en mi cabeza No cabe Pero me gustó Me gustó ese gorro Y en dos oportunidades Ella usó ese mismo gorro Aquí les estoy dejando la foto Cuando volví a usar el gorro Este look También me gustó mucho No sé Me gustaron las botas Me gustó como Como mezcló Todos los colores juntos Me encanta la cartera Esa cartera Creo que también es de Valentino No sé ¿Qué me dicen? Acá tenía guantes Pero eran unos guantes Más bonitos Siento que son como Más delicaditos A estos que ya les dije Que eran de Gold Otra cosa que también Vi por ahí En estos que la gente habla Es este look Esa falda de capas Creo que nadie tiene En su closet Yo la usé Cuando tenía como 12, 13 años Pero ya nadie Tiene esa falda En su closet Es como La camisa Bueno, una camisa normal De rayas Como les digo Combinan todo Así que tú te quedas Como que ¿What? Cuando ella llega A casa De la familia de Camille Se puso este look Monocromático Que me gustó Muchísimo 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 Así que si tienes algo Para ponértelo Para el 31 Vístete así De un solo color Si tú quieres Se está llevando Muchísimo Y estoy segura Que para el 2022 Lo vamos a ver más Así que Vístase Como usted quiera Este outfit Que sí Como que no me gustó La veía Como disfrazada Totalmente Ese Como impermeable Que era el que tenía que usar Cuando se mojó en la lluvia Más las botas O sea Creo que siento que Siento que este outfit Si es too much Más la falda De cuadros Más lo que tenía arriba Era No sé qué era Pero cuando lo veías En la televisión Parecía como periódico Saben Así como partes de periódico Pero no Entonces siento que Este look Si es súper Súper de disfraz O sea No me gusta mucho O sea Aquí Sí que Te la fumaste Emili Te la fumaste Te la fumaste Este outfit Para mí también Es uno de los más feos Porque no le consigo La combinación Estos pantalones Eran como de payaso Más las plumas Más las tachuelas Más el gorro De cuadros Too much Todos los demás Que les hablé Sí me encantaron Yo les voy a decir algo Yo sí amo la serie Sí me gustan sus outfits Más bien me lo disfruto Me disfruto verla Ella vestida así Y digo Yo quiero Voy a sacar algo De mi closet Y me lo voy a poner ¿Por qué no? O sea De verdad que Tiene mucho que aportar Este Si te gusta chévere Si no Bueno No Pero no entiendo Por qué le tiran Tanto odio A la serie Si es una serie Fresa Es una serie Para disfrutar Y ya ¿Qué tanto? No critiquen Más bien a mí me encanta Aprender un poco De francés Me gusta Ver París O sea Me encanta Me encanta Lily Collins O sea Amo como actúa Este Así que Para mí A todos los outfits Más la serie Le voy a dar Un 9 de 10 Porque no todos acertaron Y también Como les digo El tema De que siempre La tengan En tacones Es Too much O sea Dame también Outfits Para nosotras En sneakers Que todas queremos usar Y ver así como que Ella se lo puso Yo me lo quiero poner Porque ustedes saben que Nosotros somos así O sea Nosotras Vemos las cosas Y las queremos Porque así somos las mujeres Ya saben Si quieren que les haga el video De Camille De los outfits De ella Déjamelo en los comentarios Y regálame un like Y bueno Ese fue todo el video Creo que Esto se va a venir más Para el 2022 Porque me gusta mucho Hablarles de moda Así como les hablé Del Miss Universo Así que ya saben Ya saben Regálenme un like Like Para yo saber Que les gusta Espero que les haya gustado Muchísimo este video No olvides suscribirte En ese botoncito rojo Que dice Suscríbete Por favor Regalame muchos manitos arriba Y sígueme A través de todas mis redes sociales Que están acá bajito En la cajita de descripción Les mando un beso Y hasta allá Y nos vemos En un próximo video Chao Bye Chau 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 Chau